¿Sabes qué es la nueva telefonía de Amnet? Son llamadas internacionales a muy bajo costo, llamadas ilimitadas entre clientes de Amnet y llamadas nacionales a teléfonos fijos y celulares. Eso quiere decir que mi novia es capaz de hablarme 83 horas seguidas, porque desde que el papá le puso telefonía a Amnet en la casa, Cindy no para. Es exagerado lo que habla. Dos horas contándome lo que le dijo la mejor amiga, y la mamá no le dice nada porque es una cochinada lo que pagan por mes. Y yo con este problema. Vean cómo me dejó la oreja. Ayer a hoy me creció 3 centímetros. Antes yo era normal.